Este plan nuevo no sólo es mejor, difícilmente pudiera ser peor al que teníamos, no porque fuera malo el otro, sino porque era un plan de 1989. Y el mundo, la sociedad y el derecho que no está ajeno ni al mundo ni a la sociedad es distinto en el 2016 que en 1989. Entonces, enseñar en el 2016 con un plan de estudios de 1989 es un disparate. Era una obligación moral, pero además una obligación jurídica, porque la universidad en octubre de 2011 aprobó una ordenanza de grado que obligó a todas las facultades a que ajustaran sus planes conforme a esa ordenanza. Ese plazo venció en octubre de 2013 y la facultad de Derecho permaneció respecto a las carreras de abogacía y notariado sin hacer caso. El rector Arocena nos vino a visitar en el 2013, en octubre, diciendo, y muchachos, ¿qué pasa? Y seguía todo. Por eso este decanato asumió como una de las cuestiones principales aprobar el nuevo plan de abogacía y notariado y lo hemos logrado. Tenemos ya la aprobación, nos queda la implementación, que tampoco es fácil. A veces las cuestiones prácticas dificultan más que lo teórico. De todas maneras, tenemos el nuevo plan aprobado, nos queda implementarlo, estamos poniendo todo el esfuerzo para que comencemos en marzo del 2017 con el nuevo plan. Seguramente vamos a tener algún percance, algunas dificultades. Nada puede ser perfecto antes de probarlo. El mejor de los planes en el papel, cuando los llevamos a la realidad, al número de estudiantes, al número de locales, al número de docentes que tenemos, puede tener dificultades. Estamos dispuestos a afrontarlas. Sabemos que las va a haber, pero estamos dispuestos a poder superarlas. Gracias. 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 Gracias.